Sí, pero no, esto es diferente. Si bien... ¿Tenés hinchado? Sí, tenés un poco hinchado. ¿Querés un poco de hielo? No, no, prefiero dejar las pruebas. ¿Crema? Me gusta llevar las marcas. Ah, bueno. El libro... Si querés que te muestre... El libro... Toda tajía re tumera la piba. El libro ese que estás leyendo, que tenés en tus manos, lo hizo este muchacho. ¿Roberto? Roberto Carly, le decían el loco. ¿Vos sos Ricardo? Sí. Justamente hoy me dijeron un chiste de Ricardo. Bastante estuquio. Sí, como los de Ricardo Rubén y todas esas cosas. No, los de Ricardo, los ricarditos de... Los conitos llenos de merengue que te caen re mal. Sí, está bien, pero los conitos llenos de merengue que te caen re mal no te recagan a trompadas si vos le pegás a una mina. También. Sí. No me los dijo él igual. Sí. Muchos violentos no me gustan, pero si te hay que responder con violencia, yo también respondo con violencia. No hay drama de caerle mal a alguien. Pero, ¿vos sabés que hay algo estúpido? Para caerle mal a alguien lo tenés que conocer. Cuando le caes mal a gente que no te conoce y que no te trató nunca, lo que pasa no es que le caes mal a alguien, sino que hay un programa de difusión y defraudación política donde se instala la lógica de la persona que sí te conoce y te quiere cagar. Y que quiere... No, yo no tengo problemas políticos. No, yo no tengo problemas políticos. Yo tengo soluciones políticas, entonces me crean problemas políticos. Sí, sí, es verdad. Es diferente. Es diferente y al mismo tiempo lo mismo. Porque estás creando soluciones políticas. ¿Cómo te gusta que todo sea lo mismo? Es lo mismo. Y dicho en otras palabras más... Que te gusten más a vos, digamos. ¿Vos tenés penia o vagina? Los dos al mismo tiempo. ¿En serio? ¿Cómo hacés? El sistema reproductivo... Mirá, justamente lo estaba estudiando hace una semana esto. O sea, tenés un clidoris muy largo. El sistema reproductivo del hombre y la mujer es igual, salvo los tamaños. O sea, es un problema de todo el cuerpo. ¿Tenés senos o pectorales? No, no me muestres. No, no, perdón. Tenía que mirar yo misma, no sé qué decirte. No es todo lo mismo. ¿Yo puedo quedar embarazado? No, no puedo. ¿Vos podés quedar embarazada? Sí, puedo. Bueno, no es todo lo mismo. Dicho con más propiedad gestar. Decirlo así, así no se ofenden. Gestar me suena muy a vocio, ¿no? O sea, programa político. Pero es gestación. Yo lo veo desde un punto de vista científico. Sí, lo único que estamos gestando en este país es deuda. Como yo, con el banco. Es lo mismo. Bueno, pero me evadiste la pregunta. ¿Tenés vagina? Sí. Bueno, no es todo lo mismo. Casi, que casi. No es todo lo mismo. Porque si no, estarías usando calzones con hueveras, ¿me entendés? O sea, no me parece que sea todo lo mismo. No me parece que sea todo lo mismo. Pero lo estábamos hablando en términos políticos. No me parece tu dicho de calzones con hueveras. Pero sí, no es todo lo mismo. En realidad. Yo lo digo para joder. Pero lo estábamos usando no en términos de derechos sexuales. Lo estábamos usando a nivel político. No es todo lo mismo a nivel político. No es lo mismo tener problemas políticos que tener soluciones políticas y que por eso te creen problemas políticos. Si vos cambias la forma de como decís una cosa, te cambia todo en realidad. Sí. A veces la forma sí es el fondo. A veces no. O sea, a veces la forma en que decís algo... A veces la forma en que decís algo, demuestra el fondo de la idea y a veces no. También. Porque si no, iríamos todos vestidos de cura a marchas ateas, ¿me entendés? Yo iría. Sí, está bien, pero como idea ya preconcebida por una idea anterior, que desde el lenguaje yo hago una aplicación de vulneración de una hegemonía. ¿Sí? Pero no es que espontáneamente sucede y lo entiende cualquiera. Mira, si te ven a todos vestidos de cura comiendo hostias, no dicen, estos son ateos. No. Ah, bueno. Entonces tiene que haber un ejercicio cultural... No, no es porque evangelistas me voy a meter adentro de mi casa. Tiene que haber un ejercicio contracultural previo para que se comprenda, que es una ironía, si no, no existe la comprensión, si no existe la pertenencia. Me estás dando miedo. ¿Por qué? No sé si acordás de CarMax, perdón. Porque decís tus ideas con demasiada convicción y... No es por desgracia, pero sí... Es que un buen motivo para matar es un buen motivo para morir también. Sí. Entonces no necesitas tener la intención de matar al otro, podés tener la intención de morir por tus ideas. Sin tener el deseo de morir, me refiero. Sí, sí, sí. Podés estar dispuesto... Podrías morir por eso. Y sí, claro, porque me parece que es morir por vos mismo. O sea, es de... Es como plantearle a alguien... Es como suicidarte porque... No. Suicidar... Y dale con suicidar. No, yo ya te lo expliqué. Dale, te estoy dando un ejemplo re banal. Haz fuerte. Suicidarte porque el cielo es celeste y las nubes son blancas. Qué hermoso. Yo lo haría. No. Yo me suicidaría si tuviera que comer 40 docenas de huevos fritos. Eso es una cosa. Es un buen motivo para... No, no es un buen motivo. Es un buen motivo para suicidar. De hecho, con la comida yo no tengo problema y tampoco lo voy a tener nunca.